Los participantes eliminados de la Casa de los Famosos Colombia continúan generando controversia a través de las redes sociales y al revelar detalles de su experiencia en RCN. La más reciente eliminada Ornella Sierra, conocida como la Barbie Costeña, no ha permanecido en silencio entre las críticas de sus excompañeros. Ornella obtuvo la votación más baja para lograr su permanencia y fue eliminada, pero esto no la ha detenido la atención sobre ella. Recientemente, la actriz Sandra Muñoz utilizó sus historias de Instagram para referirse a la actualidad de Ornella durante su tiempo en el programa. Un usuario le preguntó a Sandra qué era lo que más le incomodaba a la barranquillera, lo que respondió que habla mal de todos, hasta de sus compañeros de equipos, que armaba problemas llevando y trayendo chisme todo el día y su gran deseo era llamar la atención, entre otras cosas, haciendo show por todo, poco profesional como psicóloga. Escribió Sandra en la publicación que posteriormente borró, pero ya se había vuelto viral en redes sociales. En una entrevista posterior que concedió a los 40, Ornella Sierra fue informada de los comentarios de Sandra Muñoz y le respondió con calma. Sandra, a mí me parece una mujer muy bacana, muy fuerte. Lo que ella diga de mí, la verdad, a mí no me viene ni me va. Yo sé que no soy una persona conflictiva, expresó Sierra. También comentó sobre las acusaciones de falta de ética profesional, subrayando que ella había entrado en el reality siendo auténtica y que no se trataba de un concurso para psicólogos. Si Sandra quiere quedarse con lo malo que pasó en el reality es cosa suya, yo prefiero quedarme con lo bueno, añadió la costeña dejando claro que no tiene intenciones de prolongar el conflicto con la actriz.